Y como lo dijimos en un bello video que pudimos hacer acá en ProFuego, en Mariela TV y en Califuego, yo quería inaugurar este estudio nuevo, aparte de los que tengo en Cocinemos, de Mariela TV con Miguel Cedeño. La entrevista iba a ser un 13 de junio y no se pudo dar, no se pudo dar, el gordo ya no se sentía tan bien, eso me llamó mucho la atención, pero hoy he querido inaugurar este estudio, y la primera vez que lo abro, la primera vez, ustedes no saben, todo el relajo que hay aquí atrás, porque estamos inaugurando un nuevo espacio de Mariela TV para hacer muchos programas, si Dios lo permite. Y pues para mí es muy importante poder inaugurarlo con gente querida, con amigos, con personas que hemos compartido un montón de cosas, tanto en la televisión como fuera de ella. Personas que dentro de lo que vivimos con Miguel había complicidad. Y que yo sé, yo sé que ellos querían a Miguel entrañablemente y que Miguel los quería a ellos entrañablemente. Es por eso que hoy en RadioFuego 106.5, donde estamos en vivo y en directo, y también en Mariela TV, donde estamos, pues también en mi canal de YouTube, quiero decirles y presentarles a los amigos más cercanos, aunque me hace falta una persona, que luego la nombra, a los amigos más cercanos de Miguel Cedeno, el cuyo, Mónica, Silvana, Marlon y Priscila. Marlon fue su productor, para mí un ser humano, un ángel en la vida de Miguel. Así es. Cuando nos enteramos que Miguel estaba con su problema en el mes de diciembre, yo llamé a Marlon y Marlon me dijo, Mariela, yo le obligué a coger un seguro de vida. ¿Cómo fue eso, Marlon? Sí, es verdad. Bueno, gracias Mariela por la invitación. Sabes que no me sentía todavía, no me ha gustado nunca salir en cámara y fue duro, la verdad. Por cosas de la vida yo cogí un seguro justo, un seguro oncológico hace más de 3, 4 años. Conversando un día, porque le dije, Miguel, mi temor siempre ha sido que a mí me dé algo por el estilo de vida que llevo. Entonces yo dije, más vale prevenir. Cogí un seguro, pasaron los tiempos, conversaba con Miguel y como Miguel también era así, un poco farrero. Y también así un día le dije, Miguel. Un poco, un poco, un poco. Nos encantaba la parra, no te hagas. Le dije, Miguel, también piensa en ti. O sea, él era muy descuidado en los temas de salud. Si le salía algo, no, trataba de no prestarle atención. Y tenía como que ese temor siempre de que algo le vaya a pasar. ¿Siempre tenía ese temor? Siempre, siempre. ¿Qué te decía? O sea, ¿qué te decía? Que no es que me lo decía, sino que no le gustaba ir a un médico. O sea, si tenía un dolor, no le gustaba. No le gustaba hacer exámenes. Yo a veces le decía a Miguel, mira, me voy a hacer este examen, me voy a hacerlo acá, me voy a chequear. Que para el hígado, que el azúcar, que todas esas cosas. Le dije, tú no te haces nada. Le dije, nunca te celebra. O sea, cuando viajábamos, digo, yo me venía comprando vitaminas para todo. Digo, Miguel, tú no llevas nada de esto, cómprate, que esto necesitas. No, no, o sea, él era un poco descuidado. Entonces, como te decía, yo había cogido el seguro. ¿Fuiste su padre? ¿De alguna manera? Sí, siempre traté de guiarlo, de guiarlo, aconsejarlo. ¿Cómo te decidiste en contratarlo? No, no, ahí todavía no, pues. Ahí no trabajaba conmigo, ahí yo no lo conocía. Solo fue que él llamó a hacerlo del premio. Pero cuéntame una cosita, ¿qué pasó? ¿Por qué él se complicó y no se hizo ver? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Cuéntamelo tú, Silvana. Cuéntame, ¿por qué razón hubo la complicación? A ver, todos pensábamos que Miguel iba a vencer el cáncer. ¿Todos? Todos. Y yo así lo creía, por eso ahora me cuestiono el por qué no lo abracé más. ¿Tú lo creías? ¿Tú lo creías? Todos lo creías. ¿Tú lo creías? Yo lo creía, todos lo creíamos. Todos lo creíamos. Que soy sincero, yo se lo comentaba a Jeremilio y le dije, ellos los que me conocen a veces me molestan y me dicen, tú eres medio brujo. Sí. No, no creo, no creo en esas cosas, pero hay cosas que me nacen. Y yo desde que me enteré de lo de Miguel, yo sabía que él me iba a regresar a algo, me decía algo y por eso todo este tiempo trataba de darme fuerzas y de estar con él, pero nada es casualidad. O sea, todo lo que yo hice, cuando le dije para hacer el cemento, agárralo de vida, porque yo dije, chuta, tengo que hacer algo para que Miguel regrese y haga algo nuevo, así sea lo último que vaya a hacer. Y ahí fue que le dije un día, le dije, Miguel, ¿te gustaría hacer esto? Y él me dijo, sí, amigo, gracias. Y digo, ya, seguro, ¿estás bien? Y él me dijo, sí. Después, cuando ya venía el aniversario, yo le dije, ya como siquiera un mes antes, yo venía haciendo el texto del reportaje. El día que él ingresó al programa, él hizo una nota, la locutó y se hizo un reportaje, pero ese texto se lo hice yo, se lo hice yo y lo iba haciendo todos los días, una línea, hace una línea, hasta cuando ya lo terminé y le dije, le dije, Erma, yo le dije, si te voy a mandar esto, le digo, revísalo y dime si te gusta, si está todo o si hay algo que él no quiere que le ponga. Y él me dijo, ya me pase, mira, y se lo pasé y le dije, ya, le dije, mira, para el programa del aniversario, te voy a traer, te voy a traer y ahí tú vas a hacer tu regreso y ahí tú vas a venir a salir y te voy a regresar. Pero tú nunca lo creíste, tú pensabas que él me iba a salir de eso, o sea, no tenías, te vino la corazonada. Sí, sí. Y tú, Silvana, tú sí creías. Yo sí creía que Miguel se iba a recuperar. Yo tenía esa convicción porque tuve la oportunidad de hacerle la primera nota cuando Miguel ya salió revelando al Ecuador que padecía cáncer y yo lo vi ese día. Era tan lleno de vida, tan positivo, con ganas de salir adelante, confiando en los médicos, en todas esas personas que lo atendían en la institución y después de eso ya comenzamos a salir y cuando salíamos, porque a nosotros nos encanta comer, siempre salimos a comer, él comía todo, o sea, él comía todo, se lo veía lleno de vida, con mucho apetito. Obvio que sí se cuidaba porque a nosotros no puedes comer, seguro sí. No, no era siempre tampoco, no era siempre, no era siempre. Pero igual yo lo veía bien, o sea, no lo notaba enfermo. ¿Sabías cuáles eran los problemas que él no quería afrontar de lo que ya él sentía que tenía en su cuerpo? Si bien es cierto, yo lo conocí a Miguel hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace 10 años lo conocí, pero hace 7 años se afianzó nuestro cariño. Al comienzo éramos compañeros, pero luego se fue convirtiendo en amistad. Y lo sé porque él me lo demostraba, cada que nos peleábamos él me decía, perdóname, tú eres mi hermana. A veces Miguel mentía un poquito, ¿no? Pero él me decía cosas realmente que me hacían sentir espectacular. Y siempre... Todas haremos su preferida. Sí, y yo peleaba mucho con Miguel, Mariana. Yo peleaba mucho con Miguel. Me celaba, me celaba conmigo, le hacía berrinches. O sea, yo pasaba peleando mucho con Miguel, nos llevábamos súper bien, pero yo le cogí muchísimo cariño a él porque no era nada envidioso conmigo, porque siempre me apoyaba, porque me ayudaba a salir adelante. Pero te dijo que era su mejor amiga, ¿verdad? Sí. ¿A ti también te dijo? A mí también. A mí también me lo dijo. A mí me dijo que era su hermana. A mí me dijo que yo era mejor que tenía. O sea, el gordo, qué maldito. Pero no sé por qué, sabiendo que no era verdad y cómo era, que igual le aceptaba. Así es, todo. Porque era sincero. Hay una amiga de él, no, que es amiga desde el colegio. Sí, 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 la Yuyu, la Yuyu. Pero efectivamente estudiaron juntos y todo, pero pasó el tiempo y nunca es que eran tan amigos de verse. De unos años para acá sí se estaban juntos. Se apancearon. Y un día decía, ay, mi amiga de toda la vida. Sí. Y yo le decía, mi bien, soy amiga de toda la vida. A la Yuyu te veo con ella recién hace tres años, dos años atrás. Es verdad. Y él me decía, tú me conoces, me conoces tanto que ya te has conocido. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué pasó, Silvanita? Esos tumores que comenzaron a aparecer en el cuello y debajo del brazo derecho. Ese momento yo supe que yo sí era amiga de Miguel, porque si bien es cierto, yo me voy de vacaciones una semana, que fue en noviembre, la última semana, fue el reality de Jesse Uribe. Terminó ese día el reality y yo me fui el viernes y ya Miguel no regresó más al programa. Entonces nos salió el lunes, nos salió el martes, pero yo siempre veía por redes sociales el programa. Hasta cuando fue Vilma Sotomayor a una entrevista y se la hizo Emilio. Entonces me pareció raro, porque Miguel siempre era el que llevaba las entrevistas. No, Miguel se moría, pues, Mar. Y él estaba con a Vilma, a Emilio, y lo odiaba a Emilio y a Emilio. Y él ya la había entrevistado, a Vilma la había hecho reportaje. Claro, claro. Me pareció raro que él no lo haga. Entonces yo comencé a escribirle, 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 ya no lo vi activo en redes sociales, lo escribía y no me respondía. Hasta que yo le dije, eres mal amigo, ¿qué te pasa? No me respondes. Le hice el berrinche y él me llama, él me llamó. Ya creo que Marlon sabía lo que él estaba padeciendo. Y él me dice... Tú sacando tu vendiendo primero. Yo estaba mal, porque pensé que me estaba ignorando. Y entonces él me dice, Silvana, estoy muy enfermo. Entonces, y hoy por hoy sé que la única persona que sabía que era la familia, era Marlon, y él me lo pudo contar a mí. Me tuvo esa confianza porque yo nunca lo traicioné y nunca vendí. Él me contaba muchas cosas y yo siempre me las guardaba. Entonces me dijo, estoy muy enfermo. Y me encontraron algo en la axila, es un tumor, hermana, que no sé qué, ahora por mí. Y bueno, desde ahí comenzó esa travesía. Y yo siempre ya con Marlon, porque era como que entre los dos sabíamos, ¿verdad? Marlon en la oficina. Entonces, cuando ya le descubren que tiene cáncer, que el tumor era maligno. Bueno, ya con Marlon estábamos terribles, estábamos llenos de dolor. Aparte, él estaba sufriendo tanto que la voz le había cambiado mucho a Miguel. Le había cambiado muchísimo la voz. Y ya nosotros estábamos angustiados, pensábamos lo peor. Pero luego cuando viene la primera quimio y él surge, Mariela, porque ya la voz le comenzó a cambiar. Y él estaba lleno de vida y activo y los dolores comenzaron a desaparecer. A deshincharse del brazo. A deshincharse del brazo. Yo si dije, Miguel, va a superarse. Y en la primera quimio, todo comenzó a cambiar. Entonces, para mí... Está respondiendo, claro. Entonces, para mí sí ha sido un golpe y a mí sí me chocó mucho la muerte de mi amigo. Sí me impactó cuándo comenzó a empeorar su salud, cuándo... Por qué razón. Pero lo que me contabas tú también, Marlon, es que él tenía esos tumores hace mucho tiempo, ya dos años atrás, y no se hacía ver. Sí, o sea, no eran tumores que se le notaban, no es que se le veían. Pero él siempre tenía como un tic o una maña, sentado en la oficina o en los cortes del programa, o en cualquier momento, cogía y se aplastaba. Se hacía así como que sentía algo y se aplastaba y se aplastaba. Y al igual que en la axila, también cogía así como que estaba. Yo recuerdo... Por varias ocasiones le dije, Miguel, eso es raro, porque siempre tienes ahí eso. Y yo sí le dije muchas veces, eso debe ser algún ganglio, tienes que hacerte ver, porque si se te inflama es por algo. Y fueron a Miami, y en Miami... Ese fue el último viaje, porque nos fuimos justo a celebrar Halloween y el feriado de noviembre. Y allá llegamos y él estaba con el dolor. Llegamos, pero ya obviamente estando allá, él trataba de no hacerle caso al dolor, se tomaba pastillas, Liliana Troya le daba pastillas todos los días antes para salir, y ya cuando él decía, ya apenas llego a Ecuador, me hago revisar. Como dormíamos así en la misma habitación, en su cama, y a lo que yo me levantaba en la noche le decía, sigue con ese dolor, porque me despertaba y lo veía a él en su cama, y con que se cogía el axila, y le decía, sigue con ese dolor. Y le dije, cuando apenas lleguemos tienes que hacerte ver eso. Y me dijo, sí, sí, voy a hacer ver. Y en el programa nos pedía que le peguemos en el brazo. Antes de irnos. Antes, sí, él siempre decía, ala, 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 ala o que le peguen. Sí, como yo me sentaba al lado de él, él siempre me decía eso, y bueno, ahora entendemos el porqué. Con respecto a esto, yo ya lo había visto en el 2012, 2013, nos cambiábamos en el camerino de Canal 1, y él siempre me pedía el desodorante. Sí, eso, por eso Marlon tiene una parte de la historia. Yo recuerdo que el camerino, cuando nos cambiábamos, él me pedía el ax, y ha tenido unas bolitas en las axilas y siempre andaba irritado según él, me contaba porque se rasuraba después en TC en el año 2018 2019, normalmente lo veía con esas bolitas, digo Miguel pero él, la verdad que le tenían miedo a los doctores, a las inyecciones y nunca se hizo ver, pero sí él ya tenía eso, hace un buen tiempo y él fue ya porque le dolía demasiado o sea, el último día que fue al programa que fue el 26 en noviembre, él terminó el programa mal, la noche anterior nos habíamos ido a milagro a cubrir un concierto de Jesse Uribe que era el premio a los ganadores que ese día lo terminaba se inventó otro premio nos fuimos en la noche allá en la cobertura, él pasó con el dolor le dije, me hubieras dicho que tenías ese dolor y no todo te traía, traía a otra persona, y bueno al día siguiente llegó con el dolor hizo el programa y se fue, terminó el programa se iba como todos los días, terminamos el programa, iban a la oficina, él fue a mi oficina y me dijo, estaba con el dolor que no sé qué yo le digo, hazte ver me dijo, sí, sí, ya me voy a hacer ver ya seguía y en eso me dice vámonos a comer y yo le digo, ya, ya está bien vámonos porque era costumbre, nos fuimos los dos a comer estábamos comiendo en el restaurante y él seguía con el dolor y yo le digo, Miguel, sí le digo, hazte ver me dijo, sí, ya mañana me voy a hacer ver pero ahorita me tomo ya compro unas pastillas me dijo, ahorita me las tomo y ya para irme a hacer ver y ese fue el último día de ahí ya pasó sábado y domingo se perdió nunca me escribió cuando el lunes me llama la mamá en la mañana decirme, Marlon Miguel no va a ir hoy día a trabajar lo voy a llevar a hacer ver porque amaneció con el brazo súper hinchado y está con un dolor fuerte yo le dije, uh, le digo, ha de hacer eso que al final pensábamos que eran esas golondrinas o alguna cosa que le llaman le digo, eso al final ahora tienen que abrirle y sacarle todo eso y ahí comenzó desde que lo llevó al doctor ya y el doctor que lo vio la primera vez y le dijo no me gusta eso lo que estoy viendo pasaron los días y ya le mandaron hacer la biopsia y obviamente esperaban esperaban tenían que llevar algunos días y ya el día que tenían que traerles los resultados cuando la escribía yo a la mamá y le digo señora, le dijeron algo de ya los resultados y me dijo no, Marlon me dijeron que todavía no están que tengo que esperar 10 días más porque le van a hacer otro estudio entonces en ese momento yo le dije señora, ya eso es algo malo le dije porque ya a él le salió algo malo en eso y lo que van a reafirmarlo y por eso le van a hacer otro estudio para estar seguros que es lo que tienen la señora me dijo no, no creo que no sé cuánto y efectivamente ya pasaron los días y cuando ahí le dijeron los resultados y en ese momento él me llamó porque de ahí ya no lo vi más y de ahí él me llamó y le digo ¿qué pasó amigo? entonces me dice pero fresco nunca, nunca llorando así me acuerdo clarito que me dijo ah ya me dice ya me salió eso es lo que pensaba y le dije ¿qué cosa Miguel? entonces me dijo sí me dice me salió que tengo ese tumor y que está el serígeno pero él me lo dijo así no, no no llorando nada pero no me va a vencer dijo sí pero ya mañana voy del otro doctor que no sé cuánto y de ahí ya se inició todo para eso la mamá ya se puso mal ya me dijo no sé qué hacer que no sé qué y yo me acordé lo del seguro porque él no lo había dicho el seguro que comenzamos con esa pregunta mira cómo somos cómo soy no se la vendió la hermana de Sharon sí Tani Tani Bermeo ella es la que trabaja en esta empresa y ella me vendió mi seguro entonces le digo un día a Miguel tú también coges y Miguel dice no ya me ha pasado yo desde que lo había cogido un año y yo le insistía y él no lo cogía hasta que le digo Miguel coge eso que a ti te va a servir que no sé qué y me dijo no un día le quería hacer una nota a Tani y como Tani no le contestaba no le contestaba le cobró el seguro y él me dice me dice esta mujer no me contesté yo le voy a llamar para decirle que le voy a coger un seguro y venga entonces así fue me dice ya con la nota un gran generador de contenido así es y yo le llamo Tani y yo le llamo Tani y le digo Tani este vente vente aquí al canal que Miguel quiere cogerte el mismo seguro que yo tengo para que le expliques bien y así fue Tani que no sé qué y él decía y él me respondió y él me decía aquí la mago le digo que me voy a coger y a la salida le hago la toma pero Tani le explicó como buena vendedora de la convención ya sí fírmame aquí y descuéntale de la cuenta o sea que en ese mismo momento le cogió y le hizo la nota y ese seguro fue su bendición de todas maneras así es al menos hay un problema con el tema del cáncer que es que deja quebrada la familia así es gracias a este seguro y a este gesto le cubrió todo pero eso pasó y él ya después estaba cansado por decirlo así de que le descuenten todos los meses él deja de pagar deja de pagar unos meses ya en este obviamente ya para salirse antes de eso él me dijo me voy a salir de seguro ¿cuánto era? 40 40, 45 53 entonces él me dice me voy a salir ya estoy harto que me descuente y yo en ese momento le dije Miguel no te salgas a veces cuando él no me hacía caso y yo ya hago y luego amenazaba con la mamá le dije donde tú te salgas la llamo a tu mamá las ganas vas a tomar más ganas así de aquí estamos aquí estamos como una reunión escuchando al padre las anécdotas sí aquí escuchando las anécdotas sí vamos a hablar sí vamos a hablar tranquilo ya estoy derechada que abre que siga hablando a Marlon le voy a decir a tu mamá ahorita la llamo a tu mamá entonces él le tenía miedo a la mamá obviamente la mamá claro no le digas a mi mamá no le digas ya no me voy a salir estando en Miami él estaba esperando que le depositen una plata para comprarse allá más ropa él llamaba a la persona que le tenía que depositar cuando le depositan pero era de la cuenta donde le depositaron la cuenta donde el seguro le debitaba a lo que le hacen el depósito el seguro le cobra todos los meses que debía y él se quedó sin plata cuando dijo ¿qué pasó? no es que ese seguro me gastó la plata que no sé qué no sé cuánto ya no me dijo nada porque sabía que yo le decía que no se retire llegamos a Guayaquil y al día siguiente fue llamó a la empresa le dijo que qué puede hacer para retirarse le dijeron que tiene que hacer una carta él hizo la carta terminamos un día el programa se iba a una cobertura y antes de ir a la cobertura pasa le dice pasemos por la empresa para dejarlo cuando llegó ya fue tarde ya no lo pudieron atender al día siguiente ya no pudo y ya después y el lunes cayó con eso y entonces nunca entregó la carta para retirarse para desactivar porque si no ahí se fregaba pero él también podía haberse ido yo entrevisté a Luis Antonio que también tuvo él tuvo linfoma no Hopkins tuvo Miguel y Luis Antonio tuvo que de hecho era más complicada sí más fuerte y el seguro de Miguel también le cubría viajar hasta España ¿por qué no viajó? él no quiso él no quiso en primera instancia cuando ya se pusieron en contacto con el asegurador y todo dijeron que sí que sí se podía yo le dije señora se podía ir hasta España porque eso me explicó el Tani entonces yo me dijo ya la hermana sí en el momento quiso las tías también y yo le dije señora usted es la que decide le dije pero mire ella se puede ir pero comenzaron a averiguar y todas las personas daban buenas referencias del doctor que él iba a atender ¿en España? no aquí Luis Antonio Ruiz me llamó Wendy Vera muchas personas que habían pasado por cáncer me dijeron ¿con quién es el doctor? yo le dije está en las mejores manos está en las mejores manos no hay problema entonces ahí yo hablé con él y le dije Miguel todos dicen que ese doctor es bueno que no sé qué y me dijo sí, sí mejor yo me quedo aquí nomás y me dijo sí y ahí la mamá también él tal vez no quería enfrentar solo su cáncer en España porque Luis Antonio tuvo que irse un año prácticamente y regresó sano y solo no sabemos si el gordo no quería le costaba mucho separarse de ti de ti de ti de la mamá de la ñaña o sea sabía que tenía que irse con la mamá que era que tenía que viajar porque el seguro te cubre con una persona una persona ¿por qué no se fue? y ahora último yo sí o sea Solca es maravilloso ojo Solca es maravilloso todos hemos tenido buenas experiencias en Solca de alguna manera y yo creo que lo que tenemos que pensar es que lo que tenemos acá es bueno pero de repente allá sí una segunda opinión siempre hay algo lo que hablamos una segunda opinión siempre hay algo más un poco mejor ahora último él ya estaba como que más seguro en irse pero ya fue demasiado tarde porque cuando ya terminó las seis quimios y ya se dio cuenta que todavía no se la había desaparecido y el doctor le dijo que tenía que continuar con la radiación y yo le dije amigo pero ya piensa bien y le dije mira después por qué ya no te vas a España si tú tienes como irte después de eso porque todavía le quedaban según lo que le decía el doctor muchas opciones aparte de la radiación la inmunoterapia la inmunoterapia que lo último era el trasplante de médula y tantas cosas entonces yo le dije pues y usted mejor sí ahora sí mejor después de la radiación ya si no funciona ahí sí ya le digo a mi mamá para ir Priscila ¿qué pasó? ¿tú sabías algo de que él estaba muy complicado y que tuvo una infección el 7 de junio? Bueno escuchando atentamente a todos a todos mis amigos aquí presentes ¿recuerdas cuando tú nos contrataste y iniciamos Arde la mañana aquí? ¿te arde Priscila? te pregunto mi gordo era un malcriado nosotros hicimos bastantes locuras aquí en esa cabina y como nosotros somos amigos de años que me acuerdo ¿te acuerdas Marlene? esas largas noches de bohemia que salíamos cogidos de la mano hasta que salga el sol y cada uno corría a los diferentes canales y medios que trabajábamos y amanecidos amanecidos y en el camino nosotros nos comunicábamos ustedes eran los propios ¿no? sí los tres vivíamos al sur de la ciudad y vamos como expresos quedándonos uno por uno y el primero que darse era el gordito después yo y después mi Marlene bueno a lo que iniciamos esto a él le encantaba que le sobe en la espalda ah sí es verdad y el brazo y se sacaba aquí ya entre corte y corte se sacaba la camiseta y gorda eso es lo que me contaste Pacho gorda y justamente escuchando a ustedes de que decía álame y él también me decía álame y después me dice gordita vamos a desayunar y me dice oye me duele me duele me duele no sé yo con una broma de doble sentido entonces él me dice no la verdad es que no pero es que también me duele acá entonces ya analizando todo lo que ustedes dicen estamos hablando ya de años porque nosotros estuvimos aquí en la radio antes de la pandemia y estamos hablando hace dos años en 2012 sí, 2012 o 2013 también dice que es el que trabajó con ella en Canal 1 ya él tenía eso que también se aplastaba sí, que se aplastaba a Cintia Naveda que lo quiere tanto que le hizo una nota tan hermosa sí, tan bonita igual la de Cibar cuéntame cuéntame ¿y tú sabes qué fue lo que pasó el 7 de junio? yo estaba en Estados Unidos me enteré por Marlon de hecho cuando Miguel le detectaron el cáncer también me enteré por Marlon cuando me entero de que él había recaído en la enfermedad me sorprendió porque él estaba bien Marlon me dice habla con él ¿pero estaba bien o él fingía que estaba bien? o sea me refiero que estaba bien porque lo último que supe yo he estado aquí en el país yo he estado aquí hasta el 8 de mayo él salía conmigo me escribía oye estoy triste quiero salir llévarme al cine llévarme a pasear yo dejaba de hacer lo que tenía que hacer por ir a ver al gordo y compartíamos muchos momentos por eso la última vez que lo vi fue su cumpleaños él el día anterior había salido de la quimio y estaba su cumpleaños pero estaba decaído estaba decaído hizo su mejor esfuerzo estaba cansado y se fue temprano nosotros sí nos quedamos chupando hasta la madrugada pero él se fue ahí fue el último día que lo vi pero continuábamos chateando en mayo todo mayo estaba en Miami y hablábamos casi a diario le mostraba algunos juguetes le gustó un baby Yoda me pidió una muñeca Barbie Trans esta edición limitada que recién salió estaba enamorado de la bendita muñeca y no se la puede conseguir no se la conseguiste no porque llega en julio esa muñeca pero está pendiente se la voy a conseguir le gustó un baby Yoda le di el baby Yoda ayer en la tumba y en la bóveda y conversábamos 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 de ahí ya la primera semana de junio me fui a Nueva York que fue ya hace ya dos semanas y Marlon ahí me dice oye has hablado conmigo y él le digo no la verdad estoy tan a full que no he hablado con él me dice habla con él él otra vez es internado le regresó el cáncer a mí no me contesta no quiere recibirme me enteré por Marlon dice inténtalo tú a ver si te contesta le escribí le dije sabes qué Miguel se vienen proyectos contigo quiero verte bien quiero verte regio y apenas yo regresé al Ecuador vamos a hacer algo juntos llamarlo ya me lo confirmó y él se alegró se alegró por esto y me pedía la bendita muñeca de su lecho el dolor me pedía la bendita muñeca yo hablé con él Moniquita ¿tú supiste algo del 7 de junio? claro yo estaba chateando con él me mandó una foto me mandó una foto yo él me había contado que ya le faltaba lo último la radio él incluso estaba contento porque él me había mostrado unos exámenes que el cáncer se había reducido en un 80% yo me acuerdo tanto de ese día estábamos comiendo y yo gordo si ves Dios es bueno Dios es eso porque yo siempre le hablaba que no eres su bebé ¿no? sí obvio yo siempre le hablaba de Dios y siempre era como que como que gordo hagamos eso hagamos la beca nos bloqueábamos nos bloqueábamos nos bloqueábamos nos peleábamos es más cuando yo me enteré que él estaba enfermo estábamos peleados teníamos como un mes que no hablábamos porque yo soy resentidísima y bueno ¿con quién se fue con él y no te dije? no no solo eran otras cosas que no voy a decir ahora pero este en serio cuando yo me enteré lo llamé a Marlon no 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 fue mucho antes del programa y realmente este me sentí súper mal yo me acuerdo que él siempre que iba a mi casa veíamos películas y a él le encantaba una una sábana que yo tenía en forma de sirena y a él le gustaba meterse ahí en la sirenita entonces entonces yo Marlon decía oye eso ya no parece sirena eso parece malena Úrsula siempre y siempre y cantábamos esa canción y con el cu y cantábamos esa canción con la sirenita éramos que decía yo de verdad este Mariela tengo los mejores recuerdos porque él me lleva a Canal 1 a trabajar con él él me saca este C y me lleva a Canal 1 a trabajar con él yo me dejé llevar me dejé llevar cogido de la mano porque muy aparte de esa amistad esa amistad se convirtió ese compañerismo se convirtió en una amistad en serio verdadera yo recuerdo cuando él entrevistó a Talía cuando entrevistó a todos estos famosos él soñaba conmigo en ese en ese ese huequito en Canal 1 ese huequito en Canal 1 ese túnel porque era un túnel eso y cuando él pudiera cuando conseguía cada sueño que decía Mora te acuerdas no teníamos ni para comer Mariela porque no nos pagaban es verdad y el cuyo a veces nos salvaba nos invitaba a almorzar no teníamos ni un centavo él peleaba con su familia a veces se peleaba y yo también chicos ahora sí ahora sí yo creo que como por el seguro tiene el seguro de desgravarme de desgravarme me imagino que tú la casa donde vive la casa era de él la casa era de él él la compró así es como decía estaba endeudado por 20 años con el seguro pero él la pagaba le descontaban todo vuelvo a ti entonces cuéntame cómo se complica porque tú eres el que te la sabes todas lo de la complicación a ciencia cierta y tengo que revelar algo que me imaginaba porque a veces él se perdía había días que no contestaba y llegó un momento con Silvana era con la que siempre todos los días llorábamos y le decíamos Silvana Miguel no contesta Silvana no pasa esto y le dije Silvana yo le decía no será que la mamá de Miguel me está ocultando algo le dije porque no no nos dice y es raro pero no sé qué siempre estábamos todos los días así con eso y él me decía anterior a esta vez o sea fue la segunda vez ahora antes de morir que la estuve en UCI semanas atrás había estado en UCI se perdió unos días y no me contestaba se perdió un martes el 3 de junio fue el programa el aniversario y el lunes ya entró a UCI supuestamente el martes el martes fue martes 7 y de ahí no me contestó esos días y el viernes 9 10 ahí nos contó ahí nos contó él me llama y me dice mi primo me escribe no ya estoy bien amigo pero no sé qué después me dijo si puedes hablar yo le dije si me dijo ya te llamo me llamó ya perfecto con su voz y todo y me dice ahora si ya te voy a contar la verdad amigo dijo que pasó me dice estuve en UCI tres días pero le pedí a mi mamá que no te contara nada porque después tú no ibas a poder trabajar no ibas a hacer bien el programa y le pedí que no te contara discúlpame pero yo le pedí a mi mamá entonces le dije Miguel porque no me dijiste que no sé cuánto me dijo si pero ya estoy bien y me contó mi hijo no estuve intubado estuve ahí en UCI me hice fueron días horribles porque estando ahí escuchas todos y entre todos y los otros enfermos que están ahí al lado y todo lo que pasa porque por suerte no es que estaba él pero usted en UCI también significa estar muy débil con la vida baja y me imagino que si tenía alguna infección y adquires bacterias pero de hecho nosotros el viernes 3 que él fue al programa al aniversario ya nosotros lo vimos lo vimos débil cansado porque nosotros teníamos planificado ir al concierto de Karol G estábamos emocionados íbamos a ir los tres se mandó a hacer una camiseta pero Marlon no conoce tanto a Miguel de hecho ese día y yo recién lo recuerdo ahora yo ese día lo vestí a Miguel porque ella se sacó el traje todo y Marlon lo iba a ayudar pero no quería que Marlon lo ayude entonces lo ayudé yo y yo le saqué Silvana se metió en el camerino para que Silvana lo ayude a vestir y yo le saqué el pantalón o sea todo pero el brazo no movió el brazo no podía mover el brazo luego de eso salió y se sentó y Marlon lo conoce tan bien que le dijo tú estás mal y le dije ven para llevarte a poner los zapatos le puse los zapatos le dije siéntate y le dije Miguel estás cansado y me dice no y le dije estás cansado Miguel no puedes ni pararte bien y me dijo sí sí pero como era la emoción de mucha gente que se acercó me acuerdo que fue Andrés Junglo Rocio Cedeño y todos a saludar con él ahí en el camerino conversaban y yo lo veía que seguía así ya después le digo ya vamos a la oficina hasta hacer tiempo ya irnos al concierto que nos íbamos a las 8 de la noche y ahí en la oficina estábamos conversando pero seguía así le digo Miguel tú estás mal le dije así no vas a ir no me dijo sí sí ya ahorita me paso a lo que se levanta el mueble se mareó se tambaleó y yo le dije Miguel ¿qué te pasó? estás mareado me dijo sí sí pero es de lo que he estado mucho tiempo sentado o sea estaba hasta mareado de ahí yo le digo Silvana yo lo veo mal a Miguel yo no lo quiero llevar así al concierto y se me hace feo decir yo le dije Miguel no después le dije Miguel estás seguro seguro vas a ir le digo porque no está entonces él me decía sí hasta COVID él me decía así y ya después yo le dije Miguel no así no vas a ir le dije sabes que andate a tu casa nomás ahorita le llamo a tu mamá que te venga a ver y él aceptó y ahí me dijo sí está bien pero ya estaba muy cansada y para que sí le haya perdido el carol G ya se fue ya pasó al día siguiente el concierto me dijo cuéntame el concierto yo le digo menos mal que no fuiste mira que el gas le creímos en lo que tiraron que no sé qué eso hubiera sido peor mi temor era porque ya había mojido con él a dos conciertos Ricardo Montanero primero fue el de Cepeda Cepeda con Pamela que amaba también a Pamela fue por ella por Pamela José Blum también amaba y yo le dije a mí no me gusta tampoco Cepeda entonces yo me dijo pero vamos yo no quiero ir a ver a Pamela yo le dije ya está bien vamos fuimos a acompañar al concierto para mí que Pamela solo fue una canción y yo le dije si es el show de Cepeda le dije Miguel el solo lo va a intentar para Pamela me dijo no Pamela va a dar un show y salió Pamela solo cantó una canción y terminó yo le dije viste y te dije vámonos entonces como yo había ido sin carro y como estábamos ahí al frente le dije ya Miguel espérame aquí que voy a ver el carro me dijo no yo no me voy a quedar parado aquí solo no había llamábamos taxis y no había entonces yo le dije ya espérame me dijo no no vamos vamos caminando y cruzamos caminando y de relativamente cerca el cruzar del centro de convenciones a la puerta del canal no es nada pero él llegó cansado entonces cuando le digo Miguel estás cansado me dice sí yo vamos terminamos y me dice vamos a comer algo a la gasolinera fuimos a comer algo a la gasolinera pero él seguía así no se cuidaba entonces tanto porque estaba muy en interpelio es que el doctor le decía que sí podía el doctor le decía que coma que salga que todo si fuimos al cine y íbamos a comer o sea se lo veía se lo veía bien estable ¿te acuerdas que hasta cuando estábamos en la cena en tu casa el doctor le preguntó en ese momento ¿puedo tomarme una copa de miel? sí te acuerdas y le dimos un poquito medio medio un poquito no tomó no se le acabó no se le acabó bueno y de ahí al día siguiente amaneció enfermo yo me tengo un cargo de conciencia le dio fiebre le dije ¿cómo estás? yo le dije amigo discúlpame ¿por qué caminaste? me dice tú me dijiste que estabas bien y me dijo no no es por eso amigo no te preocupes que no es por eso yo le decía Silvana Silvana me siento mal Miguel caminó y llegó cansado pero no caminó nada solo era de cruzar aquí y él me dijo no tranquilo amigo no pienses eso sacarte eso de tu cabeza no fue por eso o sea tú a cada rato pues latiándote cerca de conciencia y ella me dijo que no después la mamá me dijo no Marlo no es por eso él este así se pone a veces que no sé cuándo pero yo no lo había visto así entonces me preocupé Miguel todo relacionaba como que las despesas las tenía bajas y por eso le pasaba eso Silvana ese último día ¿cómo es cierto? ¿estuviste ahí? ¿estuviste la única que estuviste ahí? yo no estuvo Marlo tú también sí estuvimos todos pero ellos llegaron primero llegó Cintia llegó Marlo y llegó Lissette yo llegué al final todos los de Deboquia compañeros bueno pero para esto quiero decir de Marielita que como ya Miguel no nos respondía a los mensajes pero nosotros todos los días le escribíamos eso sí tenemos que dejarlo claro todos los días así no nos responda yo le escribí a Miguel Marlo también todos entonces ya como que Miguel no nos respondía y la mamá tampoco nos contaba porque me imagino que ellos también querían tener reserva y Miguel no le decía que nos cuente entonces yo el domingo yo voy a solcaber a mi suegro que también estaba internado y yo me encuentro con la mamá de Miguel y la noté delgada cansada triste la mirada de ella súper triste y me dijo sí Miguelito no quiere comer está un poquito triste cansado yo todo le cuento a Marlon entonces yo el lunes le conté a Marlon y bueno y a Marlon ahí comenzó a preocuparse más porque como la mamá no nos daba mayor información porque querían mantener su reserva Marlon guardaba el respeto entonces el día lunes van unos unos chicos a la casa de mi de mi suegra de Solca y le cuentan obviamente como que que estaba enfermito bueno pero en fin entonces resulta ser que ya pasó eso y nosotros dijimos como que Marlon si está Miguel un poquito delicado entonces Marlon dice sí si está delicado y bueno ya el día martes el lunes no fue el mismo el lunes como a las 10 de la mañana yo le digo señora como está Miguel dígame entonces ahí la mamá me dijo Miguel hoy ya amaneció mal me dijo ya lo van lo entubaron a estar en UCI entonces eso fue terrible y yo le dije a Silvana Silvana Miguel está mal y todo ya pasó la mañana y a las 2 de la tarde 2 de la tarde me llama Belén la hermana a decirme Marlon Miguel está mal ya el doctor dijo que no le queda mucho tiempo que no sé qué y así yo para mí eso fue terrible le puse en el grupo de ellos le dije chicos oren mucho por Miguel se está poniendo mal hicimos el programa ese día lunes nos pudimos ya pensando todo eso yo ya estaba en mi casa y como a las 9 de la noche más o menos o sea casi 10 me llama Belén y me dice Marlon este Miguel está mal el doctor ya nos dijo que le quedan solo horas entonces yo Belén no me digas eso que no sé qué y me dice sí yo le dije ¿qué hago? le avisé a los chicos igual me vuelve a escribir Belén y me pone Marlon por favor ven ven porque Miguel ya no le queda mucho tiempo y me dijo yo estoy aquí con mi mamá no sabemos qué hacer que no sé cuánto entonces yo cogí me vestí me fui le dije a los chicos este chicos Miguel está mal no vamos ahorita para allá me dijo ya todos vamos y llegamos y ya ahí fue para mí horrible me encontraron en esa situación estaba mentuado inconsciente y todo eso hablamos con el doctor ya llegaron todos este todavía no llegaba Silvana ni Emilio y en eso este ya como estaba en UCI ya nos llamaron la atención y le dieron a los familiares que había mucha gente y que no podíamos estar ahí nos íbamos y yo le digo señora yo voy a estar abajo en el parqueadero cualquier cosa me avisan seguida entré a despedirme de él y y ahí le hablé recordaba le decía cosas obviamente no entendía todos nos despedimos le digo ya vamos chicas nos vamos abajo con Cintia y con dice a lo que ya íbamos bajando Silvana subía en el ascensor entonces le digo Silvana ya nos vamos abajo le dije pero vamos para que lo veas te espero y ahí bajamos todos juntos ya el doctor nos había explicado estaba lo de la máquina que la saturación estaba en 80 el otro no sé cuánto y ya Silvana entró se acercó a la mesa a la cama o se puso a orar y así a lo que ya Silvana llegó y a los minutos estábamos ahí todos adentro cuando la máquina ya empezó a bajar entonces estábamos en 80 90 y era una cosa desesperante porque ya uno sabía que eso estaba bajando y que si se acababa se apagaba su unidad y comenzó eso 80 70 60 el otro también y hasta aquí ya llegó a cero y eso fue terrible en ese momento todos ahí y ya hasta el punto se apagó y ahí ya vino los doctores y ya no hay nada que hacer ahí nos pusimos todos a llorar a eso alrededor hizo eso pero fue algo como que él estaba esperando que estemos todos porque o sea llegó Silvana y en ese momento te digo que si Silvana no llegaba yo me bajaba porque ya no podía estar ahí pero llegó Silvana me quedé a esperarla y ahí Silvana a los minutos Silvana habrá llegado 12 y 4 12 y 10 y ya 12 y 27 él se apagó pero sabe que Mariela yo sí siento que él nos estaba esperando yo siento que él nos estaba esperando y porque Marlon escribió y yo como nunca se ve a caer rendida yo nunca leí el mensaje de Marlon nunca leí el whatsapp y a las 2 10 para las 12 me llama alguien de la farándula me llama y escucho el teléfono y me dice Silvana Miguel ha fallecido o sea a esa hora sin que haya fallecido Miguel porque ya la información alguien regó algo en sol entonces yo ya yo soy muy nerviosa yo me puse nerviosa ya ya te llamo y leo el mensaje de Marlon y en ese momento yo me puse cualquier cosa y salí mi esposo Silvana pero que vas a ir a hacer no tengo que ir tengo que ir ya están todos tengo que ir a ver yo no sé cómo iba manejando Mariela pero iba con mucho frío iba impactada hasta que yo llegué yo fui a la cama de Miguel y si me sorprendió ver a mi amigo así porque no estaba preparada no estaba preparada para eso pero no tenía ganas de llorar Mariela yo no lloré sabe yo estaba como impactada y yo lo único que hice fue agarrarle la manito la pierna por encima de las sábanas y le oré porque yo creo que necesitaba una oración oré ya luego me retiré y ahí viene lo de Marlon ya comenzó a sonar eso y el titi 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 para nosotros fue devastador porque sabíamos que se nos fue nuestro amigo se nos fue nuestro amigo y me quedo con esas palabras Silvanita yo creo que este homenaje es poco porque ¿por qué nos acordamos tanto de Miguel? porque nos dio demasiado amor a todos nos dio demasiado amor a todos eso es verdad yo no me imaginé que un amigo tan cercano se iba a ir tan pronto de verdad de corazón les digo y un poco hemos relatado a través de Marlon básicamente su productor su amigo su papá su hermano todo lo que le pasó a Miguel para que para que ustedes también puedan saber qué hacer y qué no hacer en casos de sospecharle algo es importante todo lo que sea a tiempo puede ser detenido el cáncer no mata simplemente tenemos que saber que las cosas tienen que ser a tiempo no tenerle miedo el gordo probablemente pues tenía su forma de ser y se la respetamos lo amamos siempre como él era en la forma de ser que él tenía porque él también nos hizo sentir a todas especiales a todas talías cuando se subió al escenario se le declaró a Gloria Trevi y salió de lo diverso en primera plana dijo Gloria tú eres la mejor se le ha dicho a Cali era feliz cuando Gloria reposteó Gloria le reposteó a Cali y le reposteó el video pero él era tan especial que se sentiera todo el mundo único y nos vamos a sentir únicos siempre vamos a ir recordándolo nos vamos a ir reuniendo cada metanme en sus reuniones el cuis y el cuis ya está pero bueno usted ya y el gorro también pero bueno en todo caso hoy día Ingrid Valseca de Presiones me escribió que hagamos una reunión donde pues lancemos globitos blancos lo vamos a hacer todo eso porque yo creo que es importante recordar una amistad linda porque cuando uno recuerda una amistad así de linda uno en su mente como dicen los psiquiatras y los psicólogos como que crea seguir siendo así que eso es lo bueno ese es el ejemplo que nos dio por ejemplo a mi me caía mal el cuis y fue realmente Miguel quien me hizo quererlo ay yo no lo soporto ay no lo soporto ay madre linda soy linda nunca me habló mal del cuis lo quería mucho lo quería mucho verdad yo quería que lo haga pedazos pues y Silvana siempre me decía Silvana te recomiendo a Marilita no le digas muchas cosas pero todos todos tenemos secretos así que para finalizar el programa todos vamos a contar una cereza una cereza y un secreto que tengamos con Miguel Cedele yo pienso yo pienso yo pienso yo que secreto no es que no no son de él no puedo un secreto tengo tantos secretos son secretos no los cuentas que verdad pero voy a mejor anécdota mejor anécdota una cereza y una anécdota ya secretos que no anécdotas que sean secretos Marlon no sé si puedo decir la palabra al aire nos puteaba por el apuntador yo que siempre me equivocaba Miguel también cuando metía la pata Miguel la imagen de una pastelería es una famosa la que complace todos pero todos tus deseos aunque yo es auspiciente el favorito de Miguel y el auspiciente quería que Miguel haga siempre estas menciones o sea porque la frase cuando llegaba la mención me pidieron que la mención haga Miguel pero no es que pusieron de referencia que el hague el énfasis en la manera de hacer fue cosa de Miguel él le gustaba y él decía porque yo teníamos una una anécdota que él decía es que los auspicientes quieren que yo coja los procesos y a uno no le caía mal ese tipo de eso es el mismo yo me voy a dar la pauta porque llegó un momento en que teníamos hartísimas auspiciantes eran 10 notas y 25 menciones cosas así entonces los turnaba tu mención una mención otra mención otra y él me decía ¿y por qué esta mención hace eso? yo me digo porque el cliente quiere que la alice y entonces yo mi o por suponer le decía ¿y qué quieres que te pongo diafalda y taco? si me van diciendo que era una mujer y esta mención esta si la haces tú entonces él se apersonaba y él trataba de dar lo mejor para que los clientes lo pillan y quieran con él entonces para él hacer menciones era lo mejor que le pudiera ok y con este auspiciente hay una nueva versión de la mención porque el auspiciente tenía la pasadería en Villa Club ¿no? todo el mundo escucha Villa Club ¿no? y él dice y le recomiendo que complace todos pero todos tus deseos se subió a sucursal en Villa Club echa una reflexión y Marlon le pasaba a putear ¿lo que te vas a sentir? ¿lo que te vas a sentir? ¿lo que te vas a sentir? eso tomaba tanto eso que Marlon siempre lo ubicaba o sea lo bajaba medio se quería subir y yo le decía oye Marlon es el único que te puede ubicar no lo putear no te ubicaba un secreto contigo por ejemplo ¿alguna vez le pusiste en los cachos a alguien y solo se teó no jamás 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 no no ¿sabes qué? y Miguel fue cagüete no oye no jamás de qué malo que eres tengo muchas anécdotas y secretas yo de verdad recuerdo una vez que nos contrataron a una a un nos contrataron a un a una animación en calceta y tenía muchos amigos allá entonces tenía muchos amigos allá y yo le digo mira Miguel me acuerdo tanto me acuerdo clarito le digo tú a mí aquí no me vas a dejar dormir sola y yo no voy a ir a farrear contigo así que tú te quedas y yo le digo es que no después de la animación nos vamos a farrear con unos amigos Mónica que ni sé qué manaba y yo manaba y digo te lo decreto te va a doler la garganta te va a dar gripe y no vas a querer salir cuando después de la animación era te odio mona te odio y se quedó conmigo en la habitación y no salió con ninguno de esos amigos que lo estaban esperando a la salida de la animación una como esas tengo muchas entonces yo me he farreo toda sí siempre cuando te decía oye ya hiciste lo mejor no puedo utilizar la palabra correcta pero no era hacer el amor no era más atrevido era más atrevido me dice veneno ya ay veneno yo me lo quisiera comer ese neno perdón perdón la marboseada pii pi 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 y eso me ha perdido es guapísimo y eso me ha perdido que voy vivo pero Miguel me decía tantas cosas todos los días todos los días me mandaba votitos de alguien que no le gustaba en instagram mira esto yo también yo también tengo yo también yo tengo fotos de tu marido que él me pasaba así burlándose para eso era campeón sí a rayar a rayar el hijo se portó mal puedes creer que Javier lo retó que lo bañe que lo pegue que lo pegue así pero eran cosas que él decía de una forma tan graciosa Mariela Miguel yo me peleaba siempre con él porque Miguel oye eres estúpido no me tomas en cuenta o sea pero lo queríamos a Miguel y Marlon me decía te gusta que Miguel te ignora y ahí estás a la hora porque yo era así o no a mí también me decía lo mismo a mí también me decía lo mismo él me ignoraba a veces le daba el cuarto de hora y no me tomaba en cuenta me ignoraba en todo el programa y yo con él desde que más me iba y Marlon me retaba ¿por qué estás al lado de él? te ignora te trata mal y ahí estamos porque yo era mi amigo porque yo lo quería con defectos inicios y lo vivía haciendo el gordo conmigo cuando estaba conmigo ¿qué haces con esa mujer? ¿y por qué no me dijeron a Miguel? yo le ponía bien te veo Miguel bien te veo y Miguel me decía no subas nada que la veneno va a ver y digo ahorita voy a subir ahorita y por Instagram no 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 una anécdota no 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 como decían los chicos yo a veces lo lo aterrizaba por decirlo es verdad lo de la casa él vivió muchísimos años en el sur ¿a lo de la casa? o sea antes de que trabaje de que trabajemos de boca en boca yo lo conocí y sabía de él él no le gustaba decir dónde vivía entonces él se crió a donde es muy pequeño lo crearon desde muy pequeño increíble creído cosas así él no le gustaba decir dónde vivía ya con más de los años obviamente yo también vivía en el sur y vivíamos cerca entonces él me pasaba viendo ¿dónde vivía? los ríos y los amigos salieron sí y él bueno pasó el tiempo y no le gustaba no le gustaba ya vino ya con los años se compró se compró su casa se compró su casa no me recuerdas que vivía en el sur y a veces y un día él me iba a ver me iba a recoger a mi casa al sur cuando no llegaba yo digo Miguel no llega si no llega no llega y entonces le digo Miguel ¿dónde estás? mis hermanos estoy por aquí por una calle larga que hay una calle de esas que va al sur donde hay un parque grande que no sé qué un parque que es inmensa le digo un parque grande que es como una manzana le dije sí estás en la calle de los ríos Miguel en la calle de los ríos 30 años lo ubicaba lo ubicaba recién tienes cuatro meses cinco meses y yo le digo si te acuerdas ves acá y ella la ridicule de nivel rato decía que vivía en el barrio centenario era vecino de Nevor llegó enseguida y después me decía te detesto perfecto y él hasta le contó a la mamá mira lo que me hace mal y la mamá un día conversándose reía y dice sí ese muchacho es fecioso y yo le digo pues en la calle señora que no se acordaba el nombre de la calle de los ríos donde vivía toda su vida y yo le decía porque tú eres del sur naciste en el sur porque sabía él me había contado que él nació en el hospital naval y tú naciste en el sur en el hospital naval y salió al fondo Silvana se le decía de mi amor una vez otra que también fue nos fuimos a Miami él hasta para eso cuando él sacó su visa yo le decía Miguel ya saca la visa le dije tú no viajas solo lo vives gastando aquí no viajas por el chico que tú te recomendaste no sacamos le dije anda me dice no que no me van a dar le dije cómo no te van a dar le dije si tienes un trabajo le dije anda acá anda a esta agencia y aquí te presentas y ellos te hacen todo el papel le dije me dice tú crees no me van a dar le digo anda anda y para que viajes deja de gastar que tú no viajas a ningún lado fue y efectivamente le dieron la visa enseguida y me dijo y ahora ya le dije nos vamos a Miami y él su emoción pues no llegamos que no sé qué yo le decía mira Miguel llegamos a esta calle que no sé qué no sé cuándo yo ya conocía bueno en uno de esos tantos viajes llegamos el primer día y le dijimos ya dos días desde que llegamos nos ponemos a beber porque aquí no nos conoce nadie que no sé cuándo llegamos nos recogió me acuerdo Maffer Mesa en esa época nos defendimos a farriar con Maffer el esposo fuimos a la discoteca nos comenzamos a tomar y nos emborrachamos en la discoteca nos dio la locura y nos pusimos a pelear entonces él tenía como que mala borrachera o sea ha sido melicoso melicoso entonces peleamos peleamos en la discoteca pero peleamos de verdad lo que él me dio un manotón y yo también me dio en esa hasta que Maffer nos dio se cachetean que es malo del azúcar pero sin motivo no del patrimonio del azúcar y de ahí llamase dijo no, no, ya vamos un chico nos pelea y nos lleva al hotel nos lleva al hotel y a lo que yo llegué al hotel me subí ya directo a la habitación y abajo del hotel estaba tomando y dijo yo me quedo y se quedó se quedó tomando ahí yo me fui a dormir al día siguiente ya yo me despierto y yo siento que él en su cama se levantaba y me dice Marlon tú tienes mi billetera y mi teléfono y yo le digo no, yo no tengo nada acuérdense que tú te quedaste afuera y yo le digo mi billetera a lo que él dice billetera yo con mi billetera tampoco la encuentro mi teléfono tampoco yo digo Miguel nos entraron a robar entonces pero yo tenía yo tengo por costumbre o mala o mala cuando llego mareado yo como sea llego y cuando estoy de viaje y llego y a esconder reloj, billetera teléfono y todo a dejarlo guardado porque después no me acuerdo entonces yo dije no, no, a ver déjame hacer memoria yo lo guardé en algún lado me metí y encontré mi billetera y le digo tú y yo Miguel no le estás y le digo tú te quedaste allá abajo bueno resulta que se le perdió se le había perdido era el primer día que habíamos llegado y se le perdió 700 dólares y el teléfono sí, sí y el pasaporte el pasaporte no porque no lo tenía en la habitación se quedó y se le dijo no, no puede ser y ahora qué hago sin teléfono sin plata que no sé cuánto yo le dije ahí está le dije por nexo ¿quién te manda quedarte tomando allá abajo cuando si llegamos y tenías que venirte a dormir? le digo pero acuérdate me dice no, yo salí a caminar le dije y aquí no te van a robar Miguel le digo aquí no te van a robar afuera del hotel se te cayó a lo que caminaste porque no ya estaba borracho al final se cayó me dice sí porque me quedó a buscar cigarrillos no había que no sé cuánto y de ahí así comenzó amargado y ya nos despertamos y yo le digo y ahora por tu culpa voy a pasar amargado el viaje le dije te levantas yo no me voy a quedar aquí en mi lado y lo que hace pero es que no tengo no sé qué ya voy a llamar a mi hermana a él lo llamó me acuerdo al Cuy lo llamó para bloquear las tarjetas las tarjetas que no sé qué y de ahí yo vengo y le digo vamos a desayunar entonces y me quedaba viendo y me decía pero es que no no tengo yo te invito ya y yo le decía vamos que yo te pago te voy haciendo la cuenta y voy aquí ir apuntando todo lo que te debo lo que me debes y muy bien llegamos a Ecuador y me pagas todo le dije mira que te voy a pagar ya está bien amigo está bien y ahí comenzaba a prestarme el teléfono préstame el teléfono para tomar una foto ¿te apareció? no nunca apareció sí él perdió yo me acuerdo se compró otro teléfono le mandaron una plata que le pidió plata a la mamá y lo que hizo o sea era un niño le mandó plata a la mamá y apenas le llegó fue a buscar otro teléfono y le decían no tienes ni para comer los días que nos vas a quedar aquí la plata que te mandaron enseguida vas a comprar un teléfono es que sí no puedo estar sin teléfono no puedo no puedo pero tenía Mario tenía su papá tenía Simana tenía Mónica tenía el Cuy y la tía que siempre le compraba teléfonos sí es verdad la tía Dolores que le cocinaba todo sí 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 atención yo me acuerdo perfectamente cuando Marielita llegaba de viaje y él entonces me dice Marielita me dice está llegando Marielita le quiere hacer una nota en el aeropuerto y yo sin preguntarle a mi hija le dije vamos 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 a recibir a Marielita y Marielita venía a mí también y Marielita le pegó una repelada a Miguel y le dijo tú a mí no me vienes a hacer nada yo no quiero nada bueno mira yo a esa niña la mandé a la punta de un cuerdo de mira carajo tú de esto vives ay si me contó con Miguel si me contó así con Miguel me hacen bueno cuando la llamé a Marielita que murió el día del cumpleaños de Marielita el 18 de este año Marielita estaba claro que ya después hicieron las pases te portas bien con Miguel te portas y Miguel era tan divino que nadie y a Ricky lo amaba yo había tenido un niño ayer en el sepeno si le decía que me dio que Ricky y bueno hizo popola un pájaro en pleno no creo que fue que un pájaro yo creo que fue iguana porque lo hicieron popó tengo el video de aquí hasta acá yo pasaba por ahí escuchaba cuando la gente decía pero eso es buena suerte no no porque fue iguana ya no ya no se hubiera su vida el fin de semana no me he hecho apropiado porque estábamos estamos todavía en eso y realmente y bueno y Miguelito a mí me acolita en mil cosas alguna vez me acuerdo perfectamente que armamos una nota con una persona por pensar algo creer algo que no lo quería que no lo quería es verdad fue maravilloso porque Miguel lo hizo perfecto y guardó mis espaldas hasta el último día de su día te amo por eso por ser tan amigo gracias chicos por estar acá gracias a ti Mariela gracias y un beso también a la hermana que son las que las que más lo van a sentir porque vivían juntos gracias chicos por estar gracias a ti Mari gracias y nada nos hace falta sí toda la vida toda la vida vamos a comernos una cerecita en su honor esta cereza de Adorno la compré por él y cuando lo entrevisté por primera vez le tuve siempre cerezas tú eres la cereza de pastel y siempre serás el rey de la farantilla te queremos te queremos te queremos te amamos nos oímos si Dios lo permite y nos vemos mañana gracias 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 gracias